Hola, ¿qué tal amigos de Radio 2? Soy Estela de Hola Futura, espero que se encuentren muy bien y que se estén cuidando muchísimo. Hoy vengo a traerles noticias sobre algunos lanzamientos y conciertos online que se van a dar en los próximos días, algunos de ellos para beneficencia. Y tal es el caso de este evento para ayudar a la organización de Teenage Cancer Trust que busca recaudar fondos para apoyar a los jóvenes que sufren del cáncer. Este año es imposible celebrar como se tenía previsto, sin embargo la organización anunció que en su lugar ofrecerán una serie de conciertos online. El programa de este 2020 está conformado por grandes artistas como The Cure, Paul McCartney, The Who, Pulp, Muse, Noel Gallagher y Stereophonics entre otros. Los conciertos se podrán disfrutar a partir del jueves 8 de octubre a través del canal de YouTube oficial de Teenage Cancer Trust. La banda inglesa Supergrass lanzará el 27 de noviembre un álbum en vivo y todas las ganancias de la producción discográfica se destinarán a la campaña del Reino Unido Save Our Venues, que tiene como objetivo apoyar los lugares afectados por la pandemia y así salvar a más de 500 establecimientos de música. El álbum en vivo contendrá 20 tracks y también será una celebración del 25 aniversario de la banda e incluirá canciones grabadas de su gira de reunión que se llevó a cabo a principios de este año. Y otra banda que está celebrando su aniversario es Oasis, ya que el próximo viernes 2 de octubre se cumplen 25 años de que lanzó al mercado su segundo álbum de estudio, What's the Story, Morning Glory. Con motivo de la celebración de este material, la agrupación británica se unió a YouTube para presentar distintas sorpresas a lo largo de esta semana. Hasta el momento la banda ha vuelto a compartir los videos oficiales de los temas de su álbum en una versión HD con audio remasterizado. También anunció la reedición de este icónico material, la cual ya está disponible para ordenar. Una de las próximas sorpresas se trata de una entrevista que filmó Noel Gallagher en los estudios Rockfield de Gales, lugar en el que se grabó el LP. Además, el viernes Oasis festejará 25 años de grandes éxitos con un evento virtual a través de YouTube. Todos los fans están invitados a participar compartiendo sus fotos y videos usando los hashtags Morning Glory 25 y Some Might Scene. Muchísimas gracias por estar pendientes de las informaciones de Radio 2. Un abrazo caluroso, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!